Amén. 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 Y mucho pleno, pero en verdad no te olvido. Supo que te amabas. Amén. Amén. Y lejos de asuntar yo a mí. Y ya estoy aquí, confío, me voy a darse tu perdón, que estoy aquí. Y ya estoy aquí, confío, me voy a darse tu perdón. Y ya estoy aquí, confío, me voy a darse tu perdón.